¡Producciones Megaboy! ¡Chimaquimbo Delicias presenta! ¡Este viernes 18 de marzo! ¡En el Witty Hall! ¡Súper bailazo de lujo! ¡Nadie se queda en casa! ¡Porque llega! ¡Brindis por siempre! ¡Es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡El Grupo que le canta al amor! ¡Brindis por siempre! Esta es la última canción que escribo para ti ¡Grupo Brindis por siempre! ¡Dejó lo que Dios le dio! ¡Pero ella lo traicionó! ¡Con ellos desde Navajo a Sonora! ¡La reyes de la sierra! Se terció un cuerno de chivo También se bajó su escuadra ¡Con todos sus éxitos! ¡La reyes de la sierra! Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Además, vagón cierreño En las mezclas, el más perrón DJ CM Preventa solo 50 dolaritos Compra tus boletos por CEL 347-691-0460 Disponibles también en boletosexpress.com Más informes al 347-691-0460 Y 347-740-5283 Y vas a sufrir Y vas a llorar Viernes 18 de marzo es la fecha En el Cuidijol 5602 Sexta Avenida Brooklyn, New York, 11-2-20 Tomar trenes reparadas 53 Street ¡Légale temprano!